La volcadura e incendio de un camión movilizó a los equipos de emergencia a la autopista México-Pachuca. El camión que jalaba una plataforma perdió el control y arrastró más de 15 metros del muro de contención antes de volcarse en el kilómetro 10 a la altura de la incorporación a Río de los Remedios, con dirección a la Ciudad de México, CDMX. El tanque de gasolina se estrelló y se incendió. En minutos los bomberos llegaron al lugar y lograron controlar el incendio que se registró a menos de 50 metros de una gasolinera. El chofer logró salir del camión luego del accidente, pero murió antes de recibir asistencia médica, debido a múltiples lesiones por quemaduras. La zona fue acordonada para facilitar los trabajos periciales y el traslado del cuerpo de la víctima al anfiteatro de Tlalnepantla, Estado de México, donde iniciarán las investigaciones. Te puede interesar, deja un muerto y tres heridos. Choque múltiple en la México-Pachuca. El accidente afectó durante varias horas la vía. Camión vuelca y se incendia en la autopista México-Pachuca, Twitter arroba 3 EPM. Camión vuelca y se incendia en la autopista México-Pachuca, Twitter arroba 3 EPM. El 20 de mayo un camión de pasajeros volcó en el kilómetro 35 de la autopista México-Pachuca, Estado de México. El accidente dejó dos muertos y 15 heridos. Las autoridades dijeron que el exceso de velocidad ocasionó que el chofer perdiera el control de la unidad y volcara en el acotamiento. El 30 de enero de 2018 una carambola en el kilómetro 18 de la autopista México-Pachuca dejó dos muertos, Estado de México. En el incidente se vieron involucrados siete automóviles y una motocicleta. Un automóvil detenido en el carril de alta velocidad provocó la carambola. Peritos del Estado de México llegaron a la zona para realizar las investigaciones. Con información de Guillermo Segura BLRT puede interesar. Volcadura de tráiler provoca afectación en la carretera México-Pachuca. Lee también. Vuelca camión Torton en la autopista México-Pachuca. Arma tu ruta con Waze. Arma tu ruta con Waze.